Es importante que todos practiquemos el civismo antes de practicar nuestra propia sabiduría. Entender que si hay personas con zika, muchos otros también la pueden tener y por lo tanto todos estamos expuestos. Y mientras más podamos reducir la transmisión, mientras más cuidado podamos tener en nuestras casas, en nuestros vecindarios, más vamos a poder ayudar a ese grupo casi invisible de mujeres que puedan estar embarazadas y que necesitan no solamente ellas cuidarse sino que todos ayudemos a cuidarlas porque solamente hay una persona sintomática de cada cinco personas infectadas.